A ver, atrévanse a echar nomás para que vean lo que les hago. ¡Alaro, carlá! ¡Oye, no es chingalo! ¡El recado está cojando! ¡Este es el carnaval Matamaría! ¡De bueno, no para el mundo, señores! ¡Empiece el jala-jala en Mora y en la Alameda! ¡Bajamos por Guaya y Comida! ¡Una vuelta a la Plaza de Armas y en Calicanto! ¡Saludamos a Bartos, a San Pedro y a San Juan Tuchillo! ¡Una vuelta por La Laguna y San Sebastián! ¡Entramos a Marilis y Pilcomarca! ¡En Cachigaga recogemos el trago y nos vamos chupando hasta Tomaica! ¡Aquichua, Ayanco, Chayambo! ¡Y jala-jala con Padrito Pata Amarilla! ¡Aquichua, Ayano, Chayambo! 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 Este es el Valle del Quinto que todo el Perú y el mundo debe de conocer el Perú y el mundo debe de conocer